Street Truss, una de las mejores peores películas de los 80, un filme de bajo presupuesto que nos ubica en la mítica ciudad de New York, contando con actuaciones burdas y momentos memorables como estos. ¿Pero de qué va esta absurda historia? Bueno, el encargado de mover esta historia es Fred, un homeless que se encarga de sobrevivir a su día a día sin deberla ni temerla, un día después de un fallido intento de hurto es perseguido por los civiles, en el camino hurta y hace caos como se le permite, hasta que termina sin nada en un camión de basura. Todo este ajetreo termina en dos cosas, en nada para al vagabundo y para darnos un vistazo de las calles, como el pobre diablo desea matar el hambre, decide ir a su licorería de confianza, en donde el dueño de pocos escrúpulos prefiere ganancias que pérdidas, y decide ofrecerle un brebaje con el nombre de Viper. Pero la realidad con esta bebida, es que lleva conservada más de 60 años, al menos que sea alcohol de calidad no creo que sano consumirlo, en fin después de otra disputa callejera con la ratilla del barrio, uno de los homelés se hace con la bebida y vemos los efectos que le repercuten. A estas alturas de la película ya no veremos más de la bebida, ya que en realidad es solo un elemento de la trama a diferencia del cortometraje original en el que giraba la historia. Por razones de la trama nos presentan a Bronson, un veterano que terminó como desamparado después de servir a su país, él es líder de la clica, al toparse con un miembro activo que le da cosa verlo, este se cabrea y lo termina estampando al auto. Dato curioso, es que los militares dados de alta presentan un problema para la sociedad americana, y si te preguntabas por qué es muy común este estereotipo, es debido a que prácticamente son vencidos por el sistema, un total del 50% de la población veterana no puede costear los precios de vivienda, además de tener poco apoyo gubernamental, incluyendo los traumas o pérdida de miembros subsecuente de las luchas libradas, de acuerdo a la VA en el año del 2010 dejó a medio millón de veteranos en listas de espera de apoyo. Aunque en días actuales, se supone que ha habido una reducción notable aproximado a un 43%, supuestamente bajando la cantidad a unos miles. Pero bueno después de bajar la retención del video, el querido Fred, tiene una de sus escapadas en donde termina enrollándose con la amante de un pseudo mafioso, terminando la escena con la mujer raptada por los vagos de la zona. Cambiamos de escena y vemos un intento de Bumfix fallido, en donde cuyo castigo es recibir un aseo. Regresamos con Fred, en donde Bronson andaba de mala hostia, y decide desquitarse con este, pero para el director le pareció una buena intervención, agregar esta escena. Para su suerte Bill estaba de paso, y logra echarle una mano al vago, ¿no sabes quién es Bill? Tampoco el actor que lo interpretó, ya que solo lo llamaron un par de veces, pero Bill es el policía encargado de encontrar al asesino Godin del principio. Pues por motivos de guión, Bill se encuentra con Bronson, en donde en una apuesta entre policía versus veterano, el vago tiene la ventaja, y Bill pereza. Pues como el día no puede ir para peor, Fred decide optar por un mantra de paz, y requiere beber, pero para su suerte el gordo del principio aparece. Después de autocompletar la autodestrucción de un camarada, Fred tiene un artículo beneficioso entre sus manos, y qué mejor modo de ocupar el Viper, en alguien que detesta, así que aplicando una actuación de bebé gigante, el usurero, es engañado y por ende perece. Como la trama ya está por terminar y Bronson está en modo celo, decide perseguir a los hermanos vagos. Regalándonos así la batalla final. Bueno, esto fue Street Trash, una historia sin sentido cuya primicia original era la historia de un alcohólico, y las repercusiones producidas por la bebida Viper. Aunque para ser honestos este filme, categorizado de humor terror, hace una crítica a la vida de un desamparado, y a los escalones más cercanos de la clase baja, demostrando cómo ese es el estilo de vida, y reflejando a su modo que uno se elige en este camino por voluntad propia. En la interwebe existen divisiones acerca de este filme, pero por lo que he leído, le achaco más al humor que manejan en esa época, porque es principalmente la queja más común, así que la odias o la disfrutas. Pero créeme si te gustan estas películas basureadas, dale una oportunidad y cuéntame qué te pareció, valió la pena o fue una total pérdida de tiempo. ¡Suscríbete al canal!